Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la ida de los cuartos de final Copa Sudamericana 2022, Melgar se enfrentará a Internacional. El equipo dominó llega a estas instancias tras haber derrotado al Deportivo Cali en un global de 2 a 1. Mientras que el Colorado viene de eliminar a Colo Colo en un global de 4 a 3. Este partido está programado para el día jueves 4 de agosto a las 5 y 15 de la tarde hora de Perú y 7 y 15 de la noche hora de Brasil. Alex Valera es oficialmente el nuevo jugador del Alfa T. A través de sus redes sociales, el propio Club Árabe no esperó más tiempo y con un video de alguno de sus goles, pudo hacer oficial la llegada del atacante peruano. Incluso en dicho video, Valera dejó un mensaje para los hinchas del Club Árabe. Hola, soy Alex Valera y espero estar muy pronto con ustedes en el Alfa T. Les mando un abrazo y cuídense mucho, Tijo. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!